Los rebeldes libios intentan culminar en la toma de Sirte. Las fuerzas del Consejo Nacional de Transición bombardean con artillería la ciudad natal de Muammar Gaddafi en el que esperan que sea el asalto final. La ciudad, que ha opuesto una feroz resistencia desde hace semanas, es uno de los últimos bastiones gaddafistas del país junto a Bani Walid. Este jueves el coronel Gaddafi volvió a salir a escena con una grabación de audio difundida por una televisión siria. El nuevo gobierno cree que podría esconderse al sur del país. El hospital de campaña a las afueras de Sirte es la muestra de la dureza de los combates. Los civiles continúan huyendo en medio del fuego cruzado. Nos bombardean desde hace 21 días, dice este hombre. Solo hoy hemos podido escapar. Los desplazados, que son registrados por los rebeldes al huir, aseguran que la situación humanitaria en el interior de la ciudad de 75.000 habitantes es crítica.